¿Qué es la reunión de oración? Con tantos jóvenes y con un espíritu de oración tan bonito. Yo creo que a veces no somos conscientes de lo que podemos vivir dentro de la iglesia y sobre todo no somos conscientes de lo importante que es el ministerio de oración. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Así que me gustaría que le demos un aplauso a este ministerio que lleva Sole. Gente, fijaros, creo que este hábito es muy, muy importante, el de celebrar. La Biblia dice que honremos a aquellos que nos presiden en el Señor. Y yo quiero hablar para la iglesia aquí presente, pero también para la iglesia que nos ve a través del canal de YouTube. Quiero animaros a interactuar a través de las redes, a través del canal. Muchas veces la interacción siempre es para reprochar cosas. Y echamos de menos que la gente interactúe también para felicitar cosas. Y siempre que vemos algún comentario parece que es un reproche, porque somos muy dados a esto. Nos sale con mucha naturalidad el reprochar. Y nos cuesta mucho el felicitar. Y la Biblia nos enseña algo que hemos entendido al revés. La Biblia nos enseña a que reprochemos, si acaso, en privado. Cuando tengas algo con tu hermano, vete a solas y habla con él en privado. Pero si tienes algo que felicitar, hazlo en público. Los que merecen honra, les tenemos que dar honra. Pero lo hacemos muchas veces al revés. Y a veces ni siquiera nos acordamos de honrar, ¿verdad? Así que aquellos que nos seguís por las redes sociales, yo quiero animaros a que cuando sintáis que el culto ha sido una bendición para vosotros, que os ha llegado, que interactúéis con nosotros haciéndolo ver. Porque esto no solo nos va a animar y nos va a hacer saber que os gusta y que nos seguís, sino también que va a facilitar que el logaritmo pueda hacer que el vídeo corra y se pueda aprovechar y escuchar en más lugares y por más personas. Muy bien. Dicho esto, quiero ahora hablar acerca de este tema que estoy tratando y que tiene que ver con la fe, el factor fe. Y en esta ocasión, el título de este mensaje es ¿Cómo empezar de nuevo? Por la fe. Por medio de la fe. ¿Cómo empezar de nuevo? Dios es un Dios de nuevos comienzos. El Salmo 145, 14, dice Dios da nuevos comienzos a los que están listos para desistir. Dios da nuevos comienzos a los que están cansados, a los que están agotados con la vida que están viviendo. Dios es un Dios que nos da nuevas oportunidades. Es un Dios que nos da segundas, terceras y cuartas oportunidades. Y por medio de la fe podemos acceder a un nuevo comienzo y a un cambio de vida. Y de esto me gustaría hablar hoy, de cómo la fe nos ayuda a comenzar de nuevo. Y por eso quiero que me acompañéis a un texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Dice Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Así que llamaron al ciego, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. El Evangelio de Marcos se divide en dos grandes bloques. Se divide en un primer bloque del capítulo 1 al capítulo 9, donde tenemos a Jesús iniciando su ministerio y desarrollando su ministerio en el norte de Israel, en Galilea. A partir del capítulo 11, tenemos a Jesús en Jerusalén, viviendo la pasión, experimentando la pasión, entrando en Jerusalén, montado en el burrico y viviendo la Pascua y llegando a la crucifixión. Están esos dos grandes bloques. Del 1 al 9, Jesús en el norte, en Galilea, ministrando. Del 11 al 16, tenemos a Jesús en el sur, lo tenemos ministrando en Jerusalén, en Judea. En el capítulo 10, en el capítulo que estamos meditando hoy, tenemos a Jesús en el camino. En el camino de Galilea a Jerusalén. Y ahora, en ese camino, acompañado por sus discípulos, entra en la ciudad de Jericó, donde hay un ciego llamado Bartimeo. La ceguera en nuestros tiempos no tiene nada que ver con la ceguera en los tiempos de Jesús. En nuestros tiempos ya hay instituciones dedicadas a atender a los ciegos, ya hemos avanzado mucho y hay muchas facilidades para los ciegos, aunque el ser invidente, pues, estar limitado, no se compara con lo que era en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, estar ciego te limitaba muchísimo más que en los tiempos de hoy. En los tiempos de Jesús, un ciego no podía leer, no había escritura en braille. No podía dar un paseo a donde le apeteciera, porque aún no había perros lazarillos. No podía prácticamente hacer nada más que ser llevado de la mano por un amigo o por un familiar a un camino, al borde de un camino, donde se sentaba sobre su capa a pasar el día pidiendo y esperando la limosna de las personas que pasaran por el lugar. Esta era la situación de Bartimeo. Y yo estoy convencido de que Bartimeo estaba cansado de aquella vida. Yo estoy convencido de que a Bartimeo aquella vida no le satisfacía para nada. Día tras día, tener que estar allí, sentado junto al camino, careciendo de que alguien le echase una limosna. Él quería comenzar de nuevo. La vida que estaba viviendo no le satisfacía. Quería una nueva oportunidad para vivir. Quería una nueva oportunidad para enfrentarse a su día a día. Quería cambiar de vida. Y es por eso que cuando Bartimeo escucha que Jesús, un nuevo maestro de Galilea, está pasando por Jericó, que Jericó está a 25 kilómetros de Jerusalén, está pasando por su ciudad, camino de Jerusalén, y que ese rabino no solo enseña con autoridad, sino que también hace milagros. Sana a los enfermos, ha sanado ya a ciegos. Cuando él escucha acerca de este Jesús, que además se sospecha que puede ser el Mesías, el enviado de Dios, este Bartimeo dice, quizás esta sea mi oportunidad para comenzar una nueva vida. Y es por eso que cuando escucha que ese Jesús está pasando cerca de él, él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dame una nueva oportunidad para empezar la vida. Porque él estaba cansado, cansado de la vida que llevaba. Estaba insatisfecho con la vida que llevaba. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué aspecto estás insatisfecho con tu vida? ¿De qué estás cansado en tu vida? ¿De qué estás cansado? Porque Jesús puede darte la oportunidad de empezar de nuevo en esa área. Jesús puede darte la oportunidad de reiniciar tu vida en ese aspecto. Ahora, déjame hablarte de tres pasos que creo que Bartimeo dio para empezar de nuevo. Lo primero que vemos que hizo Bartimeo fue empezar en ese momento. Si quieres empezar de nuevo, tienes que plantearte empezar hoy, no dejarlo para mañana. Bartimeo no dijo, bueno, tengo que hablar con él, pero tengo tiempo. Ya lo veré cuando pasen las fiestas. Ya lo veré cuando vuelva a Galilea. Ya hablaré con él después. No lo dejó para mañana. No lo postergó. No lo pospuso. Decidió actuar en ese momento. Empezar en ese momento. Yo creo que a todos nos pasa que posponemos las cosas. Posponemos aquello que queremos iniciar. Lo posponemos constantemente para otro momento, para otro día, para otra época. Cuando nos planteamos empezar a ir al gimnasio o empezar una dieta, decimos, bueno, empiezo después de las vacaciones. Llego de las vacaciones. Yo empiezo después de las navidades. Y en ese círculo nos metemos. Cuando queremos reparar una avería que tenemos en casa. ¿Cuántos tienen averías en casa? Algo averiado por la casa. Y dice, bueno, ya lo reparo cuando venga el buen tiempo. Ya lo reparo cuando venga el mal tiempo, que ahora el buen tiempo me permite salir. Y siempre posponemos las cosas. Posponemos el servir al Señor. Decimos, ya serviré cuando termine la carrera. Ya serviré al Señor cuando me case. Ya serviré al Señor cuando críe a mis hijos. Y vamos posponiendo y postergando las cosas. Posponemos el testificar a uno de nuestros compañeros. Y decimos, ya le testificaré mañana o la próxima semana o cuando tenga un mejor momento. Y vivimos postergando las cosas. Posponiendo las cosas. Ahora te pregunto, ¿qué hubiese pasado si Bartimeo pospone el hablar con Jesús hasta después de la Pascua? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Bartimeo pospone el hablar con Jesús hasta que Jesús volviese de Jerusalén a Galilea? No hubiese tenido la oportunidad porque Jesús no pasó de la Pascua. Ya no volvió. Así que nosotros si queremos empezar de nuevo, tenemos que empezar hoy. Porque el mañana nadie lo tiene asegurado. No lo tenemos asegurado. Así que lo que tenemos es el hoy y tenemos que aprovecharlo. Por eso Pablo en Corintios dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, porque mañana no sabemos dónde estaremos ni con quién estaremos. Así que lo que te tengas que proponer para hacer, empiézalo ya. No lo pospongas. Entre otras cosas, yo creo que el posponer tiene que ver con la pereza. Posponemos las cosas no porque tengamos motivos de peso, sino porque no nos apetece. Muchas veces posponemos las cosas porque estamos entretenidos con trivialidades, con redes sociales y cosas así. Y nos da pereza ir al gimnasio, nos da pereza cambiar la dieta. Y entonces posponemos las cosas muchas veces simplemente por pereza. Y a nosotros nos parece que la pereza es algo gracioso. Me da pereza esto, me da pereza aquello. Pero la pereza es peligrosa y la pereza es fea. No me estáis poniendo el tiempo ahí delante y os pediría que me lo pusierais, si se puede. Pero la pereza es muy fea. Dicen que un joven fue a una entrevista de trabajo y dice que cuando empezó a hablar con el que le entrevistaba le contó su historia. Su historia era muy triste. Dice, mira, yo vivo en mi casa con mi madre, mi madre tiene dos trabajos y yo simplemente tengo una prestación social muy pequeñita, pero últimamente estamos pasando por una estrechez porque a mí me han reducido la paga, me la han limitado y entonces necesito un trabajo. Pero tiene que ser en el turno de noche porque mi madre ya tiene los turnos de día ocupados. Piénsalo por un momento porque él no quería trabajar, quería trabajo para su madre. Y eso es lo que hace la pereza. La pereza es algo feo. La pereza es algo peligroso. Fíjate, Salomón, que fue el hombre más sabio que existió sobre la tierra, él en diferentes ocasiones, en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastes, advierte sobre la pereza. Y fíjate lo que dice. Pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. La viña del perezoso es la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por todo ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pereza, dice este texto, que nos conduce a la pobreza. Pasé por la viña del perezoso y la vi llena de espinos, llena de malas hierbas. Podía ser una viña fértil, llena de fruto, pero la pereza había hecho que aquella viña estuviese descuidada, llena de espinos. Y que su cerca, que protegía la viña, estaba destruida, porque el perezoso no había hecho nada para cuidarla. Así que lo primero que vemos que hace la pereza es conducirnos a la pobreza. Lo segundo es que la pereza nos hace insensatos. Pasé por la viña del perezoso del hombre falto de entendimiento. La pereza nos hace actuar de forma estúpida, de forma insensata, pensando que lo que tenemos que hacer mañana nos resultará más fácil hacerlo. Pero no es así. Si no cortas hoy la mala hierba, mañana va a haber más. ¿Sí o no? Lo que no hagas hoy, mañana te va a costar más hacerlo. Si piensas que el próximo año te va a ser más fácil estudiar, estás muy equivocado. El próximo año tus conocimientos van a estar más oxidados. Si piensas que el próximo año te va a ser más fácil empezar a hacer ejercicio, estás completamente equivocado. El próximo año tu cuerpo va a tener menos flexibilidad. Cuando pensamos que mañana las cosas nos van a resultar más fáciles que hoy, estamos actuando insensatamente. Y lo último que hace la pereza es que nos hace desaprovechar nuestro potencial. Dice que el perezoso duerme en exceso, mano sobre mano, un poco dormitar. Y yo no sé si habéis pensado, pero dormir es lo más parecido a morir o a estar muerto. De hecho, la Biblia le llama a veces, al morir, dormir. Y el perezoso se pasa la vida durmiendo, adelantándose a ese día en el que ya todos dormiremos definitivamente. Pero ahí se pasa el tiempo, desaprovechando la vida, desaprovechando el potencial que Dios le dio. Y es que la pereza nos lleva a desaprovechar el talento, el vigor, la vitalidad y todo el potencial que Dios puso en nuestra vida. ¿Sabes? Una de las parábolas más conocidas de la Biblia que muchas veces la orientamos mal tiene que ver con esto, la parábola de los talentos. ¿Os acordáis de esta parábola? Habla de que el Señor le da cinco a uno, dos a otro y al tercero le da uno y el primero negoció, trabajó y bien, el segundo también y bien, buen siervo a fiel. Pero el punto de esa parábola está en el tercero. en el tercero que cogió su talento y lo enterró. Y el Señor vino y le dijo siervo malo y perezoso. Siervo malo y perezoso. El talento que te di, el tiempo que te di, las capacidades y los recursos que te di, los desaprovechaste por pereza. Así que, Dios quiere o Dios no quiere en nuestra vida la pereza. La pereza es peligrosa, nos conduce a la pobreza, nos hace obrar de forma insensata, nos hace desaprovechar nuestro potencial y yo creo que hay pereza en muchos aspectos de nuestra vida. Hay pereza física, nos da pereza hacer ejercicio o esfuerzos físicos. Hay pereza mental, pero yo creo que también hay pereza espiritual. Y yo no sé en tu vida qué pereza estás dejando que crezca, pero Salomón nos advierte acerca de la pereza. Y el Nuevo Testamento nos habla de forma muy directa acerca de la pereza espiritual. Dice Pablo en Romanos 12, 11 en lo que requiere diligencia no perezosos, servientes en espíritu sirviendo al Señor. Fíjate, yo me he dado cuenta de que esto de la pereza espiritual es más común hoy que en ningún otro tiempo. Y que a los creyentes les da pereza tener un tiempo diario con el Señor, tener un devocional. A los creyentes cada vez les da más pereza venir al culto los domingos si prefieren verlo por las redes y en el YouTube. A los creyentes les da pereza servir en algún ministerio al Señor. A los creyentes les da pereza orar y es una cosa curiosísima. Tú estás sentado ahí en una comida y miras a la gente y alguien quiere orar y todos se miran y nadie se atreve y el que ora a veces lo ora con una desgana y tú escuchas aquello y dices ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que vivamos nuestra espiritualidad con tanta indiferencia, con tanta pereza? Dios no quiere que vivamos así. En lo que demanda diligencia no perezosos, fervientes en el espíritu, ardientes en el espíritu, con pasión, sirviendo al Señor, no con pereza. ¿Sabes? Yo creo que al igual que la pereza física nos lleva a la pobreza material, la pereza espiritual nos lleva a una pobreza en nuestra vida cristiana. Nuestra pereza espiritual nos lleva a una vida cristiana muy pobre. Fijaros en estas dos macetas, en estas dos, no, en estas cuatro macetas, pero fijaros que una está llena de fruto y una planta y verde y llena de vigor y las otras tres no tienen nada. Y yo pensaba que esto representa muy bien nuestra vida cristiana o nuestras vidas cristianas. Uno ve a algunos cristianos y los ve como plantas ahí llenas de hojas verdes, sanas y saludables y otras simplemente ves la vaceta vacía, sin nada y yo me pregunto ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema para que unos tengan todo ese verdor y otros apenas tengan nada? Si la semilla es la misma, la semilla es la palabra de Dios y la semilla es la misma para todos. ¿Cuál es el problema para que algunos reverdezcan, florezcan, tengan hojas y otros estén desérticos? Yo creo que es nuestra pereza espiritual. Yo creo que tiene que ver con no cuidar nuestra planta, con no cuidar la semilla, con no regarla, con no fertilizarla, con no abonarla. Yo creo que eso es efecto de la pereza y Dios no quiere que nos dejemos llevar por la pereza. Si quieres empezar de nuevo, suelta la pereza, empieza a partir de hoy. Lo segundo, lo segundo que tienes que hacer para empezar de nuevo es empezar a pesar del miedo. Bartimeo escuchó acerca de Jesús y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús iba acompañado de los discípulos y de una gran multitud que cuando escucharon a Bartimeo gritar y hacer todo ese jaleo, empezaron a reprenderle, a decirle, cállate, tú estás loco, ¿cómo haces todo este jaleo? ¿qué haces alborotando tanto? Cállate ya y empezaron a reprenderle, empezaron a amenazarle, pero Bartimeo no se achicó, Bartimeo no se dejó amedrentar, Bartimeo gritó más fuerte, no se dejó condicionar por el miedo, él continuó gritando y aún gritó más fuerte. Cuando vas a dar un paso de fe, cuando vas a empezar de nuevo por medio de la fe, siempre va a aparecer el temor, siempre va a aparecer el miedo, porque un paso de fe siempre implica riesgo y el riesgo nos da miedo. ¿sabes? Esto está ocurriendo ¿en dónde? En Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? ¿Os acordáis? Jericó fue la primera ciudad que cayó cuando Josué tomó la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que le dijo tanto y en lo que tanto le insistió Dios a Josué cuando iba a tomar la tierra por la fe? ¿Qué fue lo que le dijo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Otra vez te digo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque años antes, 40 años antes Moisés había estado allí con todo el pueblo y el pueblo iba a entrar en aquella tierra pero en aquella ocasión ¿qué pasó? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no tomaron la tierra? Porque tuvieron miedo porque dijeron esta tierra está llena de gigantes que nos van a comer como langostas. Tuvieron miedo y no entraron. Cada vez que vas a dar un paso de fe el temor se va a hacer presente y el temor muchas veces va a tener que ver con temor a perder nuestra integridad física. Otras veces va a ser temor a sufrir una quiebra económica. Otras veces el temor puede estar relacionado con que vamos a fracasar y no lo vamos a conseguir. Hay muchos tipos de temores que vamos a tener que enfrentar cuando vayamos a dar un paso de fe pero uno de los temores más comunes es el temor a los hombres. Es el temor al que dirán. Es el temor a la desaprobación de los otros y esto es lo que vemos aquí que Bartimeo tuvo que hacer frente al temor de ser rechazado por los que le rodeaban. Los que le rodeaban empezaron a reprenderlo y amenazarlo para que él se callara pero él le hizo frente a aquel temor. ¿Sabes? Proverbios dice que el temor a los hombres es una trampa y es una trampa porque nos impide cumplir el propósito de Dios. Cuando tú vives por el que dirán y para el que dirán tú vas a vivir para el propósito de los que te rodean y no para el propósito de Dios. El temor al hombre es una trampa porque nos conduce al fracaso. Querer vivir agradando a todos es algo que ni Dios puede hacer. Es algo que ni Dios consigue. Han llegado las lluvias para algunos es una bendición para otros representa que se acabó el verano. No sabemos cuál es la receta del éxito pero sí sabemos que tratar de agradar a todos los que nos rodean es la receta para el fracaso. Si tratas de agradar a todas las personas eso lo único que nos va a revelar es que estás lleno de miedos. Y por último es una trampa que te hará enormemente infeliz. El deseo descontrolado de agradar a otras personas y a las personas que están a tu alrededor te puede llevar a relaciones tóxicas, a relaciones insanas, a relaciones de codependencia donde el que teme renuncia a su felicidad, a sus planes, a sus gustos sólo para satisfacer a los que están a su alrededor. ¿Cómo superar este miedo? Pues entendiendo que no necesitamos agradar a todos sólo necesitamos agradar a uno, sólo necesitamos agradar a Dios. ¿Sabes? Si Dios te acepta y los demás te rechazan, el problema es de ellos, no es tuyo. Sólo necesitamos vivir para la audiencia de uno. Sólo necesitamos vivir para el aplauso de uno. Así que tenemos que entender esto. Y lo segundo que tenemos que entender para superar el miedo es que el miedo no se evita, se atraviesa. El miedo no se puede evitar, sólo se puede atravesar. Así que si quieres empezar de nuevo, tienes que hacerlo a pesar del miedo, a pesar del que dirán, a pesar de que te critiquen, a pesar de que a otros no les guste, tú tienes que ir adelante a pesar de todos esos miedos. Fíjate, en el Nuevo Testamento cuando apresan a Pedro y a Juan, el San Edrín les advierte mucho y les dice no sigáis hablando en ese nombre. Y sin embargo, ellos cuando son soltados se reúnen con la iglesia y dicen y ahora Señor, escucha sus amenazas como nos han reprendido, pero concédenos el poder predicar con más de nuevo tu palabra. Ellos no se dejaron amedrentar, sino que siguieron adelante a pesar del miedo. Así que si quieres empezar de nuevo, tienes que empezar hoy, tienes que empezar a pesar del miedo y tienes que empezar definiendo nuevas metas de fe. Fíjate que ahora cuando Jesús escucha que Bartimeo le llama, entonces le dice traedlo aquí delante mía y cuando tiene a Bartimeo delante le pregunta a Bartimeo ¿qué quieres que te haga? y fíjate a Bartimeo no le tiembla la voz, no está duditativo, él tiene muy claro lo que quiere, él tiene muy claro su objetivo, él tiene muy clara definida su meta y a dónde va y lo que le dice es lo que yo quiero es ver, lo que yo quiero es recobrar la vista. él tenía mala vista pero tenía mucha visión y tenía muy claro a dónde iba, tenía muy clara y muy definida su meta. Si tú quieres empezar de nuevo tienes que definir tu meta, tienes que definir nuevas metas de fe. Pablo dice así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, Pablo no corría como un pollo sin cabeza, él tenía muy clara su meta porque no tener una meta es perder el tiempo, es dar golpes al aire, es perder tu energía, es perder tu tiempo. Así que si tú quieres empezar de nuevo tienes que empezar definiendo tu meta, qué es lo que quieres alcanzar. Ahora, fíjate lo que hacen las metas, las metas expresan lo que creemos, las metas expresan nuestra fe. Bartimeo cuando le dijo a Jesús cuál era su meta, estaba expresando lo que él creía acerca de Jesús. Bartimeo creía que Jesús le podía sanar, Bartimeo creía que Jesús le quería sanar, Bartimeo creía que Jesús le podía transformar, Bartimeo creía que Jesús era Dios, era el Mesías, era el Todopoderoso. Nuestras metas definen lo que creemos. Lo segundo, nuestras metas nos impulsan, nuestras metas nos ayudan a salir de la cama. Cuando no tenemos una meta, no tenemos por qué levantarnos y subirnos a la vida. Pero cuando tenemos una meta, esa meta nos impulsa. Es por eso que cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por allí, empezó a gritar y a gritar porque la meta le impulsa. Las metas nos impulsan, nos insuflan la fuerza. Aún cuando vamos a desistir, si tenemos una meta, la meta renueva nuestras fuerzas y nos mantienen en el camino orientados. Muchas veces estoy en el gimnasio, llevo 15 minutos corriendo y estoy a punto de bajarme, pero de repente miro la meta, miro los números y digo voy a esperar, voy a aguantar hasta los 20 minutos y ahí estoy echándolo todo, pero porque tengo una meta, no desisto. Eso es lo que hacen las metas. Las metas nos hacen más efectivos porque las metas nos enfocan, concentran nuestra atención, concentran nuestra energía. Sabemos que los rayos solares apenas nos acarician la piel, pero cuando se concentran se vuelven un láser. Eso es lo que hacen las metas. Las metas nos permiten romper con el pasado. Fíjate, Bartimeo se levanta y suelta la capa y la capa era lo que a él le permitía aguantar todo el día en la calle y la capa era sobre lo que él se sentaba para que la gente le echase limosna, pero cuando tienes una meta puedes renunciar a la capa y a tu vida pasada, puedes romper con tu vida pasada, puedes dejar los lastres de tu vida pasada. ¿Sabes? Muchas veces nosotros vivimos la vida atados por frustraciones del pasado, por equivocaciones del pasado. Muchas veces vivimos nuestra vida culpándonos por lo que pasó, resentidos con alguien que nos defraudó. Vivimos con todo eso guardado en nuestro interior y vivimos siendo acompañados por todo eso. pero una meta una nueva meta de fe nos permite pasar página por dejar atrás la capa por dejar atrás el pasado y enfocarnos en el futuro. Es por eso que Pablo dice porque olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo hacia lo que está delante. Me esfuerzo por alcanzar la meta para la que Cristo me alcanzó a mí. Tener una meta nos permite superar superar nuestras amarguras superar nuestros traumas superar todo aquello que nos lastra nos permite dejar la capa nos permite dejar el peso y por último las metas nos transforman. Sabes las metas no son tan importantes por lo que logramos las metas son importantes por aquello en lo que nos transformamos cuando luchamos por alcanzarlas. Bartimeo se convirtió en un seguidor de Jesús. No solo recibió la vista sino que su vida fue transformada y se convirtió en un discípulo de Cristo. las metas no son solo importantes por aquello que logramos son importantes por aquello en lo que nos transforman. Ir todos los días al gimnasio no es importante porque corres 30 minutos o haces ejercicio 40 minutos es importante porque te transforma en una persona sana y saludable. sacar un 10 en tus asignaturas de la carrera no es importante porque simplemente seas el alumno más brillante es importante porque te vas a convertir en un gran profesional en el día de mañana. Las metas no son importantes por lo que logras son importantes por aquello en lo que te convierte ayudar a las personas a tu alrededor no es importante porque porque estás cubriendo tu agenda es importante porque porque te convierte en una buena persona te convierte en una persona digna de imitar consagrarte al Señor no es importante simplemente porque vas a ser una persona más santa es importante porque te transforma en un instrumento en las manos del Señor te convierte en un hombre en una mujer de Dios en un hombre en una mujer con la que Dios puede contar con el que Dios puede contar al que Dios puede usar a la que Dios puede usar por eso las metas son importantes porque nos transforman sabes hace unos años yo era un bartimeo que vivía en las calles de esta ciudad que salía por las calles no a pedir a robar vivía robando vivía traficando día tras día vivía para eso llegó un momento que estaba cansado que toda aquella vida no me servía y que buscaba y que buscaba una oportunidad para recomenzar suspiraba por nacer de nuevo hasta que de repente un puñado de locos de una iglesia evangélica empezaron a hablarme de un Jesús que sanaba y que daba nuevas oportunidades y yo cuando los escuché dije si es cierto esto yo necesito yo necesito a ese Jesús yo necesito a ese Jesús que me permita empezar de nuevo cambiar de vida necesito a ese Jesús y sabes con toda la fe que pude reunir yo me acerqué a él y le dije si existes yo te necesito y necesito que tengas compasión de mí si es verdad lo que me dicen de ti yo necesito que cambies mi vida yo necesito que rompas mis cadenas yo necesito que tú restaures mi vida yo le pedí misericordia y sabes que ese Jesús me cambió y vaya si me cambió él hizo mucho más de lo que yo le pedí él hizo mucho más de lo que yo imaginé que podría hacer sabes al poco tiempo yo estaba leyendo la Biblia y descubrí un versículo que me hizo romperme a llorar un versículo que decía si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Jesucristo me dio la oportunidad de empezar de nuevo este mismo Jesús es el que hoy está aquí y él está dispuesto dispuesto para ti dispuesto para darte la oportunidad de empezar de nuevo en qué área en qué aspecto necesitas empezar de nuevo con qué estás cansado él quiere darte una segunda oportunidad una tercera porque sabes sus misericordias son nuevas cada mañana no importa cuántas veces lo hayas intentado él está dispuesto a darte una nueva oportunidad hoy te voy a pedir que inclines tu cabeza y si estás aquí y tú no has tenido la experiencia de pedirle a Jesús que él te cambie que él te transforme de arriba abajo que él te perdone de todos tus pecados y que te haga un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos esto es lo primero que Dios quiere hacer Dios quiere darte la oportunidad de empezar de nuevo y empezar una vida de su mano así que si tú estás aquí y quieres tener esta experiencia yo te animo a que ahí donde estás por la fe le digas Jesús en esta mañana yo quiero venir delante de ti quiero decirte que estoy cansado de vivir mi vida a mi manera quiero pedirte perdón por haberte ignorado durante tanto tiempo quiero pedirte perdón por haber vivido de acuerdo a mis criterios de acuerdo a mis formas hoy quiero pedirte que me perdones hoy quiero pedirte que tú puedas limpiar mi vida de todos mis pecados a través de ese sacrificio de la cruz del calvario que hiciste por mí hoy quiero rendirte completamente mi corazón hoy quiero recibirte como mi señor y mi salvador hoy quiero rogarte que tú me hagas un hijo de Dios un heredero del reino de los cielos gracias por tu inmenso amor amén si has hecho esta oración yo quiero felicitarte y quiero bendecirte en el nombre de Jesús hay alguien que haya hecho esta oración hoy por primera vez puedes levantar tu mano Dios te bendiga puedes bajarla Dios te bendiga alguien más Dios te bendiga al terminar voy a estar en la puerta tengo un obsequio para vosotros venir por favor a decirme yo quiero ese obsequio yo voy a estar ahí todos los demás seguro que tenemos áreas en las que necesitamos empezar de nuevo yo te voy a pedir que puedas ponerte de pie y le cantes a este Dios que tiene misericordia que nos da segundas terceras oportunidades para recomenzar podemos darle un aplauso a este Dios maravilloso aplausos 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 a este Dios maravilloso todos las que necesitamos juntos